Con firma familiar de uno de los jóvenes asesinados al salir de la PGR, que agentes federales tienen formado su propio cartel y reclutan a jóvenes para ser sicarios y narcomenudistas. A través de una llamada telefónica realizada al noticiero matutino de Canal 5, tras la transmisión de una nota informativa en la que se presumía de la infiltración de agentes federales con el crimen organizado, esto resultó ser de Walt Disney para la cloaca que se destapó cuando una mujer a través de esta llamada del público recalcó que varios agentes federales entre 6 y 10 elementos son los que proveían de armas a su familiar, siendo los tres sujetos que fueron agredidos a tiros fuera de la clínica 6 del Seguro Social, donde murieron dos y de un tercero aún no se sabe su paradero, quienes trabajaban para los agentes federales al estilo de un brazo armado de dicha célula criminal de agentes federales. Los elementos les daban las armas para que realizaran trabajos de ejecuciones, como es el caso de los hombres que fueron asesinados en el fraccionamiento Los Arcos, que se presume que ellos mismos fueron los ejecutores para después entregar las armas a los agentes federales. Uno de ellos dijo que quería salirse de esta agrupación de hacer este tipo de trabajos, pero estaba amenazado de muerte por los federales si decidía abandonar la organización, cosa que a la postre sucedió. La muerte de Moisés Abraham Rosales, de 25 años de edad, y de Miguel Ángel Peña, además de la desaparición de José Manuel Samarripa, ha dejado en claro que hay infiltrados en la PGR y no recientemente, sino que es una organización que tiene ya un arraigo en esta frontera y lo peor es que se sigue operando al margen de la ley y protegida por esta escudándose en una placa, sin que hasta el momento la propia instancia federal haya emitido alguna postura al respecto, ni siquiera si seguirá una investigación sobre este caso, siempre manteniendo un hermetismo y política de puertas cerradas, la PGR.